¡Dichos inútiles! ¡Os aplasto debajo de mis botas! ¿Quién quiere chingar conmigo, cabrones? ¡Ándale! ¡Pedazo de mierda! ¡Que limpio debajo de mis botas! ¿No sabes quién soy, maricones? ¡Coronado el malo! ¡Huyen, cobardes! ¡Que viene coronado el malo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se atreve a chingar con Julián el malo? ¿Eh? ¡Cobardes! ¡Pelados pedazos de mierda! ¡Sus filas no valen ni un pedo! ¿Qué esperan, cobardes? ¡Ándale ya! ¡Bailamos la balacera! ¡Ándale ya, gallinas! ¡A ver quién es el cojonudo y quién es el cobarde! Oye, ¿entre todos juntos no tienen ni un par de cojones? ¿Qué esperan, maricones? ¡Ándale ya! ¡Hacemos el tiroteo! ¿Quién se cree chingón, eh? ¡Adelante ya, cabrones! ¡Bichos inútiles! ¡Los aplasto debajo de mis botas!